No se puede parando Ni volver a la simpleza Que me quite la tristeza No hay nadie como tú Compartiéndome canciones Pero son más los errores Qué ilusión es Ah, ah, cómo salgo Ah, ah, si me encanta este look Ah, ah, yo vivo en el pasado y no está bien Está bueno y no está bien Flashback De esos tiempos que nada pesaba Mi deseo, tu sueño y el alba Un instante desierto que viene y va Que viene y va Y después de tanto tiempo Imposible es encontrar Es el brillo del comienzo Pero hablemos del presente Quizás ya no brilla igual Pero siempre se mantiene Se mantiene Ah, ah, permanece Ah, ah, aunque sigan este look Ah, ah, yo vivo en el pasado y no está bien Está bueno y no está bien Flashback Esos tiempos que nada pesaba Mi deseo, tu sueño y el alba Un instante desierto que viene y va Un instante desierto que viene y va Que viene y va Flashback 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 Esos tiempos que nada Nada pesaba Pensaba Mi deseo, tu sueño y el alba Un instante desierto que viene y va Que viene y va Flashback 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 Flashback